Vamos a hablar acerca de este mega deslijamiento que ha ocurrido ayer en la ciudad de La Paz. Ha afectado a más de 60 viviendas, 88 familias afectadas. Vayamos a revisar esta información. Hay dos personas a las que bomberos y nuestros equipos de emergencias todavía las están buscando. Pero fuera de ello y de esa confirmación que habría que tener si efectivamente se trata de las personas desaparecidas, no hemos tenido más daños personales porque la gente ha podido ser evacuada afortunadamente a tiempo. Antes de que colapsen las viviendas. El deslizamiento en la zona de San Jorge Cantutani 2 provocó que más de 65 familias se vean afectadas. Producto del colapso de viviendas, según el informe preliminar del municipio paseño, al menos dos personas continúan desaparecidas. 45 viviendas y 63 familias. Ese es el reporte que nosotros tenemos, que es preliminar, porque proviene de los datos con los que estábamos trabajando el fin de semana y de la coordinación que teníamos con la comunidad. Son datos que hay que confirmar todavía en el curso de las siguientes horas, tomando en cuenta que mucha gente la hemos podido evacuar de manera muy rápida y no ha habido tiempo de hacer las fichas sociales respectivas. Al promediar el mediodía de este martes, vecinos de la avenida Inmaculada Concepción, en la zona de San Jorge Cantutani 2, vivieron zozobra tras el deslizamiento de cinco viviendas. Con el transcurso de las horas, el colapso de las viviendas subió a más de 60, según el reporte del Ministerio de Defensa. Este deslizamiento está activo y puede que esté activo hasta por lo menos mañana más. Por lo tanto, no hay ingreso al sector, ni de rescatistas, ni de técnicos, mucho menos de las personas que vivían acá. Así que vamos a pedir que tengan paciencia los propietarios de estas viviendas que han colapsado para que, una vez que estimemos que el deslizamiento sea estabilizado, podamos, junto con nuestros rescatistas, entrar a sacar los enseres de las personas. El alcalde de La Paz manifestó que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se conformará una mesa técnica para ayudar a los damnificados. Y, por otro lado, la Policía Nacional activó el despliegue de 250 efectivos de la policía para la seguridad en la zona de riesgo. Los 200 efectivos policiales, precisamente para brindar seguridad en el lugar. Lo que vamos a hacer ahora con los efectivos es, a partir de este momento, es precisamente evitar que los dueños, propietarios o inquilinos puedan ingresar a esas casas que están en peligro de deslizamiento y también evitar que pueda haber alguna alteración del público, como hurtos o sobos. Vamos a hacerlo por turnos, a partir de este momento, hasta que, bueno, concluya estas actividades. Bueno, lo que indica aquí el departamento, la dirección del departamento de bomberos, que ha sido afectada en un área de seis hectáreas. El deslizamiento en el Valle Inmaculada, Concepción, continúa activa y existe el riesgo de otras viviendas que puedan ser colapsadas, por lo que se evacuó a varias familias por seguridad. Muchos de los evacuados no lograron sacar nada de sus pertenencias. Y a propósito de este tema, ¿qué ha venido haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos? ¿Cuál va a ser su trabajo de aquí en adelante, teniendo en cuenta que hay conexiones de gas domiciliario que se convierten en un riesgo también para quienes todavía viven alrededor de esta zona del mega deslizamiento? Está junto a nosotros, Diceida Echalar, jefe de unidad de Odeco de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Diceida. Buenos días, mil felicitaciones por el Día del Trabajador. Hoy nos toca trabajar. Hoy nos toca trabajar. Pero bueno, para hablar de este lamentable tema, ¿cómo han venido ustedes trabajando previo a este mega deslizamiento? Bueno, Diego, muy buenos días, felicidades. Nosotros como Agencia Nacional de Hidrocarburos hemos venido coordinando ya días previos con el cierre de las válvulas, preveyendo siempre el tema de precautelar cualquier tipo de fuga, ¿no? Esto obviamente en beneficio de los usuarios. Y con el tema de GLP, lo mismo. Desde, bueno, que ha pasado el suceso, el personal igual ha mandado el personal técnico para poder ir a coordinar allá. Como te digo, se han tenido todas estas secciones de coordinación previas, pero ayer en el lugar ya hemos ido avanzando poco a poco, ¿no? En coordinación con YPFB para el cierre de algunas válvulas y prever cualquier tema de fuga. Ahora, ¿cómo es que ustedes se anticipan al trabajo? Es decir, ¿ya había una alerta de posibles deslizamientos? En realidad nos hicieron conocer una alerta que había dado a conocer la alcaldía y por eso se han ido coordinando ya estos temas, ¿no? Para prever el tema de las, no solamente las válvulas, sino la red secundaria por el lugar. Y obviamente ninguna de las familias damnificadas tenía flujo de ese momento de gas natural en los domicilios, pero sí se ha ido previendo, ¿no? Precautelando siempre, como te digo, la seguridad de la gente del lugar. Ahora, ¿cuánto alrededor, cuál es el anillo de seguridad que ustedes como Agencia Nacional de Hidrocarburos en coordinación con YPFB han establecido para cortar el servicio alrededor de este mega deslizamiento? En realidad se ha cortado el servicio alrededor de los 300 metros. Obviamente ha habido el corte coordinado, ¿no? Para, como te digo, prever, no había flujo en el momento de gas natural porque muchas de las casas no tenían todavía la instalación en el domicilio como tal. Pero sí pasa una red por allá, ¿no? Entonces, preveyendo estas cosas ya se han ido haciendo los cortes, ¿no? Y también se les ha comunicado a la gente del lugar. Pasado el deslizamiento, ¿cuál va a ser el rol y el papel de la ANH? Bueno, en realidad, hoy día la Agencia Nacional de Hidrocarburos va a donar a todas las familias damnificadas que tenemos entendido que son 88, se van a donar las cocinas. Es decir, 88 cocinas. 88 cocinas y obviamente se va a ver el tema de si algún campamento o alguien que, bueno, están trabajando. Tenemos conocimiento, mucha gente en el lugar, bomberos y otros equipos de rescate, también de habilitar estos equipos para que puedan ver lo del tema de la comida, ¿no? Del día. De todas maneras, hoy día también nosotros como Agencia Nacional de Hidrocarburos nos vamos a desplegar al lugar y vamos a llevar cerca de 200 platos de comida y vamos a empezar a distribuir a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Para la gente que obviamente está en el lugar trabajando y viéndolo del tema de algo de rescate todavía de los enseres, ¿no? Esto, esta atención, por ejemplo, las platos de comida que van a llevar, va a ser tanto para las personas que están trabajando en las labores de rescate como para las familias afectadas. Exacto, sí. Bueno, a la cabeza de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Gary Medrano, se ha dispuesto, como te digo, la donación de estas cocinas, mangueras y garrafas, ¿no? Para todas las familias damnificadas. Muy bien, Briseida. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros informándonos acerca de los trabajos que de manera anticipada venían haciendo y, bueno, ahora la dotación de garrafas, de cocinas, platos de comida para intentar ayudar en algo a esas familias que de verdad es muy difícil ponernos en el lugar de ellos, la zozobra que sienten, el haberlo perdido todo. Había gente que hablaba de los ahorros de su vida en su casa y el haber dormido ayer con las temperaturas bajas que tenemos en la calle, en carpas, en una cancha de fútbol, en un predio militar. Realmente, lo que podamos hacer es poco a lo que han perdido, pero muchas gracias y mil felicidades por ese trabajo. No, más bien a ustedes, gracias. Y como te digo, nosotros ahí vamos a estar en el lugar. De todas maneras, nuestra línea gratuita siempre está habilitada, es la 810-600-06 o la línea del WhatsApp también, que es la 720-72300, que está habilitada a las 24 horas del día. Por favor, a la gente, decirle con mayor confianza que se comunique. Como te digo, tenemos personal técnico que se despliega en cualquier momento de emergencia, si hubiera alguna detección de fuga, ya sea con el gas natural, con los gabinetes o con el tema de GLP. Por favor, nosotros como agencia estamos ahí dispuestos a colaborarlos. Muy bien, entonces, la línea gratuita, repito, me corrige si anoté mal, el 810-600-06 y la línea del WhatsApp de la ANH es el 720-72300 o el 720-72300, ¿sí? Exacto. Muy bien. Entonces, esas son las líneas habilitadas, ahí está en pie de pantalla la línea gratuita para cualquier tipo de suceso en torno a fugas de gas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Briseida Echalar, jefe de unidad de Odeco, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hablando acerca de este tema, los trabajos que viene desarrollando esta agencia estatal. Hoy van a llevar aproximadamente 200 platos de comida para las personas que están trabajando, para las familias damnificadas y también cocinas con garrafas y mangueras para que puedan, en estos días, no se sabe hasta cuándo, poder pasarla realmente.